Esa es una buena obra, porque por ejemplo, si usted tiene un problema en su barrio y necesita alertar o que la policía esté ahí para socorrer el problema, entonces una alarma es una solución. Creo yo que si alguien opina diferente, estaría equivocado. Yo le digo una cosa, amigo, que la delincuencia no se acabará nunca. La delincuencia es un problema, es un cáncer, pero algo hay que hacer. Tenemos que ir paulatinamente, o sea, trabajando tanto la Junta Parroquial como el pueblo. El pueblo tiene que ser un ente que coopere. La Junta está haciendo algo, ¿no es cierto? No se puede hacer una obra grande. No hay en la Junta, por decir, un capital que se llegue a unos millones de dólares. No, ahí poco a poco se irá haciendo. Yo soy un colaborador de aquí de mi sector, vivo aquí en este barrio, y lo hago con buena voluntad y así entonces saldremos adelante.